¿Cómo están amigos? Ya regresamos con un nuevo video Ahora nosotros nos consideramos musicólogos serios Hemos escuchado rock progresivo, jazz, blues Incluso salsa, un género muy interesante Incluso cumbias Hemos tratado de abarcar todos los géneros De todo lo que tenemos aquí en esta inmensa colección de discos Hace poco vi una de mis sobrinas Que en esas madres donde empiezas a cantar una canción de otras personas Ni sé qué no se llama la aplicación Pero los millennials sacan pura pendejada Y le digo, ¿y esto qué es chinga? Y me dicen, es trap Y yo, ¿qué es el trap? Yo no conozco el trap Entonces como buen musicólogo que soy Me di a la tarea de investigar qué era el trap Cuáles son sus influencias musicales Cuáles son sus orígenes Y les voy a compartir los resultados de mi investigación